¿Qué es el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico? Los integrantes del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico ganan 21 millones de pesos al mes. Los miembros del panel de expertos eléctricos ganan 21 millones de pesos al mes. Eso es una brutalidad y ¿sabe quién lo paga? Lo paga cada uno de los chilenos y chilenas en su cuenta. Por eso hemos presentado un proyecto de ley para disminuir ese sueldo que nos parece excesivo. Terriblemente excesivo. Y queda, no sé, 6, 7 millones de pesos. Pero no 21. Que pagamos todos los consumidores en las cuentas. Además disminuir. Que no sean 9, 7, sino que 5, 3. No más. Tanto en el coordinador como en el panel de expertos. Son necesarios, sí. Pero esos sueldos no se los ganan en ninguna parte. Y además los terminamos pagando todos los consumidores. Que serán 100, 200 pesos al mes. Que vamos a ahorrar por esa vía. Pero no podemos sostener ese nivel de sueldo. Menos en una crisis eléctrica como la que vivimos ahora. Subiendo los precios de la generación. Las distribuidoras dejando la escoba en diversas ciudades de nuestro país. La verdad es que son unos abusadores. Y además con esos tremendos sueldos tienen que rebajarse. Así que con diputados de todos los colores políticos presentamos un proyecto de ley. Y le damos a disminuir los sueldos. Y entonces con diputados de la generación. ¡SUSCRÍBETE! Gracias.